¿Qué pasa con el equipo de la Liga? En el equipo normal necesitas tiempo para que el equipo entre a las órdenes del entrenador, empiece a captar, el equipo empiece a funcionar. La realidad es que no tenemos tiempo acá. Cada semana tienes que sacar tres puntos sí o sí. ¿Qué pasa con el equipo de la Liga? De que si juegas bien, juegas mal o algo así. Anteriormente, no me gusta hablar de antes, pero anteriormente estábamos en una posición bien, pero perdías un partido y también sentías esa presión por perder. Este equipo no podía perder dos o tres partidos seguidos porque estabas ya casi en una crisis. Hoy en día estamos en un momento diferente donde realmente siempre tenemos que tener en mente lo que estamos jugando también. Y a lo mejor es una doble presión, por así decirlo, pero como tal hay que agarrarla, como tal hay que sostenerla y como tal hay que salir. Bueno, yo creo que aquí ha habido gente, sobre todo gente joven, que realmente se ha chutado, como siempre digo, tres, cuatro torneos que a lo mejor Chivas ha tenido en ese bajar posiciones, en ese bajar de todo esto. Y se encuentran con esa presión de todo esto y eso es difícil, créeme que es muy difícil, sobre todo por la gente joven que no tiene la mejor experiencia de lo que a veces te regala el fútbol, los fracasos, los logros, las cosas. Y que tú empiezas a ver que el fútbol a veces es así, es de momentos, momentos buenos, momentos malos. Pero a veces es gente joven que toda su vida ha jugado aquí y de repente no han tenido ese respiro de sentir que están en una buena posición o de sentir que realmente es momento como disfrutar el fútbol. Yo siento que a veces no han tenido ese momento de disfrute. Todo el momento que han tenido ha sido para sufrirle, para batallarle, para todo ese tema. Y ahí es lo que siempre digo, ahí es lo que más me preocupa a mí, porque de repente se puede reflejar en un partido de fútbol, de repente se puede reflejar en acciones y es así. Entonces se te va creando un monstruo dentro de tu cabeza que a veces es muy difícil sacarlo. Pero para eso estamos nosotros hermano, para eso estamos la gente ahí de experiencia, la gente que se ha incorporado, la gente que estamos ahí tratando de poner el granito de arena para tratar de que las cosas salgan y que ellos se suelten y que ellos hagan su mejor fútbol.